hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy la bienvenida si ya estás suscrito a mi canal te doy las gracias por confiar en mis recetas hoy este día quiero compartir con ustedes la famosa bebida de starbucks que lleva fruta de dragón leche de coco y miren esencias deliciosas y exquisitas pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar a hacer nuestro jarabe. Amigas, aquí quiero empezar haciendo el amíbar para la agua fresca. Miren, queremos derretir completamente esta azúcar para no agregar tanta azúcar a nuestra bebida. La voy a dejar aquí meneándola por lo menos unos de 3 a 4 minutos hasta que el azúcar, miren, se haga desuelto completamente. Nos vemos cuando ya esté listo este jarabe. Aquí quería mostrarles que miren, ya se derritió completamente el azúcar y ya esto ya está. Lo voy a dejar reposar y voy a apagar la estufa. Nos vemos en un poquito. Aquí tengo la leche chantilly, aquí tengo mi batidora de mano, miren, y vamos a batirla perfectamente hasta que esté bien esponjadita de esta manera. Miren, miren nomás, queremos que esté bien esponjadita porque quiero darles tres opciones de cómo preparar esta agua fresca, diríamos, deliciosa. Miren cómo quedó. Aquí ya quiero empezar con mi fruta dragón, miren nomás, qué preciosidad de fruta, miren nomás. Con una podemos hacer varias vasos para refrescar a nuestras familias. Quiero mostrarles cómo se ve de adentro porque esto sí es espectacular. Miren nomás esa pulpa. Está bien, bien roja, roja, rosada. Este es unos colores, miren, preciosos. Solamente voy a usar la mitad. Quiero que vean cómo podemos economizar y hacer este famoso agua fresca en casa, miren. Podemos hacerlo en casa. Es bien económico, solamente se lleva su tiempo y paciencia y encontrar las cosas que necesitamos. Pero miren nomás, aquí tengo un platito que voy a empezar con una cuchara despacito, ir quitando la pulpa. Queremos cortar primero la pulpa como la corté con el cuchillito y después ayudarme con una cuchara para sacar toda esa pulpa. Con la mitad de esta fruta fácil se pueden hacer de 6 a 7 vasos de 8 onzas. Bien económico, bien económico, bien económico, hacerlo en casa, eh. Aquí vamos a sacar bien perfectamente toda esa pulpa. Que miren, ya la boca se me hace agua, eh. Ya la boca se me hace agua. Miren qué limpiecita la voy a dejar de adentro. Miren nomás. Ok, ya sacamos toda, toda la pulpita y miren cómo ha quedado. Ya aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a machacarla. Queremos machacarla a mano. No queremos ponerla en la licuadora. Queremos hacer este paso a mano para que haya pedacitos por todo ese líquido cuando ya estemos listas. Miren, así es como queremos esta consistencia. Ya estoy lista para enseñarles el primer vaso, eh. Vamos a agregar hielo. Bien, bien el hielito. Lo vamos a poner en un ladito para empezar a agregar los jarabes. Miren. Aquí tengo las esencias. Tengo la de mango. Tengo la de piña. Y vamos a agregar media cucharadita de cada una. Queremos agregar media solamente. Miren. Así mismo como lo estoy haciendo. Y voy a agregar el jarabe. Aquí estoy agregando dos onzas de jarabe que hemos preparado. Y vamos a mezclar que se mezcle completamente las esencias y el jarabe. Y ahora sí vamos a agregarle una cucharada de la fruta dragón. Mezclamos y miren, esto aquí pues ya estoy lista, eh. Voy a agregar aquí la leche de coco. Como les dije, pueden usar leche de coco, leche de almendra o también leche regular. ¿Por qué no? Si es la que tienen en casa, hay que usar lo que tenemos en casa. Aquí ya agregué todo. Voy a agregarle una cucharadita más y vamos a mezclar perfectamente. Miren nomás cómo ha quedado. Quería mostrarles este paso para que ustedes vean que esto lo pueden hacer en casa y podemos economizar. Y toda la familia puede disfrutar de esta deliciosa bebida. Miren nomás. Qué delicia, eh. Se las muestro. De cercas para que puedan observar que es idéntica. El sabor es perfecto. Y miren qué delicia de agua, eh. Voy a hacer la segunda. Este es un vasito mucho más chiquito para los niños, para los pequeños que tenemos en casa. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Agregamos, a este sí, solamente le vamos a agregar una cucharada de la fruta dragón. Lo mismo de las esencias, eh. La media cucharada. Aquí tengo una onza de amíbar que preparamos y vamos a agregar la leche de coco. Miren nomás. Ya se la agregamos a ese vasito, miren. Como es para los pequeños en casa, a este vasito es al que le voy a agregar el chantillyin, el whipping cream. Ese va a ir encima para que los pequeños disfruten de esta bebida. Miren nomás, eh. Y ya encima voy a agregar media cucharadita solamente o un poquito menos, solamente para que tengan esa fruta encima y se vea esto delicioso. Miren qué precioso se ve esta presentación tan chiquita para los pequeños en casa. Queremos también que los pequeños disfruten lo que nosotros vamos a disfrutar. ¿Por qué no agregarles, miren, ese chantilly arriba? Y miren cómo se mira tan precioso. Aquí tengo una copa regular y quiero mostrarles cómo se va a mirar en una copa que tenemos en casa, un vaso de cristal. Voy a usar lo que me sobró del vasito chiquito. Voy a agregarle una cucharada. Vamos a agregar el amíbar, que son dos onzas. Las esencias, que son muy importantes porque es la que le da ese sabor tropical a esta bebida. Vamos a mezclar perfectamente. Y ya aquí, miren lo que voy a hacer, eh. Voy a agregarle la leche de coco. Más o menos la mitad. Y vamos a agregar todo lo que tenemos en este vasito. Voy a agregar un poquito más de la leche de coco. Miren nomás. Vamos a mezclar perfectamente, bien mezcladito todo, que todo se incorpore. Miren qué delicia, eh. Miren las tres opciones que les he dado. Cuando quiere uno salir a prisa, pues el primero. Cuando quiere uno, este, complacer a nuestros pequeños en casa, pues el segundo. Y cuando solamente queremos disfrutar en casa con familia, pues miren, esta es la copa perfecta. Miren qué preciosos colores. Ya estoy lista para la presentación y para probar esta delicia. Miren qué preciosos colores. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.